creed en sus profetas domingo 5 de febrero 2023 segundo de crónicas 21 josafat reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de david y su hijo joram reinó en su lugar joram rey de judá joram tenía estos hermanos hijos de josafat azarías jehiel sacarías azariao micael y cefatías todos estos eran hijos de josafat rey de judá su padre les había dado muchos regalos de plata oro y cosas preciosas junto con ciudades fortificadas en judá pero a joram le había dado el reino porque él era el primogénito joram ascendió al trono de su padre y después que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los jefes de israel joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en jerusalén él anduvo en el camino de los reyes de israel como hizo la casa de acá porque tenía por mujer a una hija de acá e hizo lo malo ante los ojos del señor sin embargo el señor no quiso destruir la casa de david a causa del pacto que había hecho con david porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente en sus días edom se reveló contra el dominio de judá y constituyeron un rey sobre ellos entonces joram fue con sus oficiales y todos sus carros con él y sucedió que levantándose de noche atacó a los edomitas que los habían cercado a él y a los jefes de los carros así se reveló edom contra el dominio de judá hasta el día de hoy por aquel tiempo también libna se reveló contra su dominio porque él había abandonado al señor dios de sus padres además edificó lugares altos en los montes de judá e hizo que los habitantes de jerusalén se prostituyeran y a lo mismo empujó a judá entonces les llegó una carta del profeta elías que decía así ha dicho el señor dios de tu padre david por cuanto no has andado en los caminos de tu padre josafat ni en los caminos de asa rey de judá sino que has andado en los caminos de los reyes de israel y has hecho que judá y los habitantes de jerusalén se prostituyan como se ha prostituido la casa de acá y además has asesinado a tus hermanos a la familia de tu padre los cuales eran mejores que tú he aquí que por eso el señor traerá una gran plaga sobre tu pueblo sobre tus hijos sobre tus mujeres y sobre todos tus bienes y a ti te herirá con muchas enfermedades una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad día tras día el señor despertó contra joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban al lado de los etíopes y subieron contra judá y la invadieron luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio real y también a sus hijos y a sus mujeres no le quedó más hijo que ococías el menor de sus hijos después de todo esto el señor lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos y sucedió que con el transcurso de los días al final de dos años se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad y murió con graves dolores su pueblo no hizo una hoguera por él como lo habían hecho por sus padres tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en jerusalén y se fue sin ser deseado los sepultaron en la ciudad de david pero no en los sepulcros de los reyes eventos de los últimos días capítulo 16 el fin del tiempo de gracia nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del todopoderoso me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia y contesto que sólo tengo este mensaje que dar que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día pues viene la noche cuando nadie puede obrar la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia el señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de dios mediante la cual se decidirá su destino eterno qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia el papado cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil el resultado fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía para que los eeuu formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas